Bien, de inmediato hacemos contacto con Andrea López, se encuentra en el Consejo Nacional Electoral. A esta hora se genera información de interés. Andrea, te escuchamos. Sí, precisamente, amigos de Venezolana de Televisión, establecemos este contacto en vivo y directo desde el Centro Internacional de Prensa, que ya está activo y dispuesto para todos los periodistas nacionales e internacionales que van a dar cobertura a estas elecciones regionales. En este momento pueden observar ya a las autoridades que van a estar acá ofreciendo declaraciones. Vemos en pantalla a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tivisa y Lucena. También está presente el ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López, junto a la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, para ofrecer información de interés en torno a cómo avanza este proceso de las elecciones regionales. Recordemos también que el día de ayer se generó información importante. Se instaló el programa de acompañamiento internacional. Ya también se encuentran en nuestro país conocedores, expertos, autoridades electorales para presenciar esta jornada electoral. Vamos a escuchar de inmediato las declaraciones. El Consejo Nacional Electoral. Muy buenas tardes. Nos hemos reunido hoy en el Consejo Nacional Electoral a pocas horas del evento electoral del 15 de octubre. Convocada una reunión convocada por la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, la constituyente Delcy Rodríguez, hemos hecho una excelente reunión a propósito de estas elecciones y otros acontecimientos que han venido ocurriendo en las últimas horas. De inmediato le voy a dar la palabra a la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente. Muchísimas gracias, doctora Tibisay Lucena, presidenta del Poder Electoral de la República Bolivariana de Venezuela. Quiero también dar un saludo y agradecer la presencia del general en jefe, Vladimir Padrino López, ministro del Poder Popular para la Defensa. Como efecto, el país tuvo conocimiento. Apenas instalada la Asamblea Nacional Constituyente, el día 4 de agosto, apenas una semana más tarde, el 12 de agosto, la Asamblea Nacional Constituyente decidió en plenaria reprogramar las elecciones para gobernadores y gobernadoras a realizarse en el mes de octubre. Apenas una semana, la Asamblea Nacional Constituyente, cuidadosa de la paz y de la tranquilidad de todos y todas las venezolanas, decidimos justamente consolidar la paz que de forma heroica había alcanzado el pueblo venezolano en las elecciones del proceso constituyente realizado en fecha 30 de julio. Elección que fue convocada mediante decreto constituyente el 12 de agosto del año en corriente. La intención de la Asamblea Constituyente fue no dar respiro a la violencia, a la muerte, a las balas. La intención de la Asamblea Nacional Constituyente fue consolidar la paz y las tranquilidades públicas alcanzadas en el proceso que llevó a la elección de la Asamblea Nacional Constituyente. Todos nuestros actos, a través de leyes constitucionales, decretos constituyentes, acuerdos constituyentes, han estado justamente dirigidos a preservar la paz de todos y todas las venezolanas. Que nuestro pueblo no tenga que volver a pasar por eventos de violencia que enlutan a familias venezolanas. En ese sentido, en fecha 4 de octubre, enviamos al Poder Electoral venezolano para que rindiera cuenta del estatus del proceso electoral que se celebrará, como bien lo dijo la Presidenta del Poder Electoral, a escasas horas este venidero domingo 15 de octubre. En comunicación que recibimos el día de ayer, la Presidenta del Poder Electoral da cuenta de este venidero proceso para elegir gobernadores y gobernadoras de Estado. La mesa está servida para un nuevo proceso electoral en Venezuela. 13.559 centros de votación están ya prestos y listos para recibir a los venezolanos y a las venezolanas para que ejerzan pacíficamente su derecho al voto. Más de 70 personalidades internacionales acompañan este evento electoral, así como 1.240 observadores nacionales. Nos acompaña el Ministro del Poder Popular para la Defensa, el General en Jefe, Vladimir Padrino López, porque nos ha dado cuenta también del Plan República. Más de 267.000 efectivos han sido desplegados para preservar la seguridad y el ejercicio pacífico del derecho al voto en todos los 23 estados de Venezuela. Esta reunión ha sido convocada justamente para que se dé parte del estatus de la evolución del proceso electoral que en las próximas horas llevará a Venezuela a un nuevo evento electoral. De forma democrática, de forma pacífica, como deben dirimirse las diferencias. De forma que los venezolanos y las venezolanas podamos decir con la constitución en la mano estamos ejerciendo el derecho al voto en Venezuela. Curiosamente, el día de ayer, el Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica emitió a través de su portavoz una declaración, además de impertinente, absolutamente fuera de lugar y que interfiere en los asuntos internos de Venezuela. Que rechazamos categóricamente, está de más decirlo. Los venezolanos y las venezolanas estamos en absoluta capacidad, en ejercicio de nuestra soberanía para dirimir nuestros asuntos. Y a la oposición venezolana que busca refugio y que busca apoyo, justamente en poderes antinacionales, en poderes imperiales, nuevamente les decimos que esta es la vía, el camino electoral, el camino democrático, tal como está contemplado en nuestra constitución. A ello también le debemos responder. Más de 14 auditorías, según nos ha informado la Presidenta del Poder Electoral, han sido realizadas. Y estas auditorías cuentan con el aval, el soporte, el respaldo y el apoyo de los partidos de la derecha venezolana, de la oposición venezolana. El proceso electoral está en curso. Nada podrá detener que este 15 de octubre los venezolanos y las venezolanas salgamos a ejercer pacíficamente nuestro derecho al voto. Nosotros decimos desde la Asamblea Nacional Constituyente, cuidadosos como somos, de la paz, de la tranquilidad, de la soberanía, del bienestar del pueblo de Venezuela, que hemos sido convocados por el Presidente de la República, el Presidente Nicolás Maduro Moro, fuimos convocados para esos altísimos valores del Estado venezolano, tal como está consagrado en nuestra constitución madre. Nosotros decimos desde el proceso popular constituyente, desde el proceso ciudadano constituyente, desde la Asamblea Nacional Constituyente, que siga la fiesta electoral en Venezuela. En 18 años nos aproximamos entonces a la elección número 23. Nada podrá detener la voluntad y la determinación democrática de Venezuela. Por encima de cualquier chantaje, por encima de cualquier amenaza, por encima de cualquier poder imperial, está la voluntad férrea que nos legaron nuestros libertadores, nuestro padre libertador Simón Bolívar. Seguimos la ruta de nuestros libertadores, seguimos las banderas que levantó el comandante Hugo Chávez en defensa de Venezuela y atendiendo, tal como lo hemos hecho, la convocatoria que hizo el Presidente Nicolás Maduro a este proceso constituyente, está el pueblo de Venezuela desplegado cuidando la paz, cuidando la soberanía y cuidando la democracia. Así que este domingo 15 de octubre vamos todos y todas las venezolanas, todos los venezolanos, a ejercer pacíficamente nuestro derecho al voto. Agradezco nuevamente a la Presidenta del Poder Electoral, yo quiero igualmente que tanto la Presidenta Lucena como el Ministro de la Defensa, el General en Jefe, Vladimir Padrino López, puedan compartir con nosotros todos los detalles, puedan compartir con el país el despliegue que ya está garantizado para que todos sigamos en fiesta electoral. Muchísimas gracias. Seguidamente, palabras a cargo del General en Jefe, Vladimir Padrino López, Ministro del Poder Popular para la Defensa. Bueno, muchísimas gracias, muy buenas tardes ya para todo el pueblo de Venezuela. Como ya ha sido mencionado, venimos de una fructífera reunión, reunión que se suma tantas otras de articulación, de coordinación, para que este proceso venidero, estos comicios electorales previstos para el próximo 15 de octubre, bueno, tengan el éxito que todos los venezolanos de bien, los venezolanos y venezolanas de buena fe, de buena voluntad, bueno, vamos a darnos ese día como fiesta democrática. Decimos que es una fiesta democrática porque es un fin esencial del Estado garantizar la participación democrática de la voluntad popular, del ejercicio democrático, garantizarlo. Y parte de ese trabajo le corresponde precisamente a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, una vez que la presidenta del Poder Electoral, la doctora Tibisay Lucena, oficiera al presidente Nicolás Maduro Moros, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la participación, la solicitud para que participara la Fuerza Armada Nacional Bolivariana bajo el principio de cooperación de los poderes, una vez autorizado por el presidente de la República y comandante en jefe, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se activó como se ha activado en estos últimos 22 procesos electorales que se han llevado en los últimos 18 años. Procesos en que nos ha permitido a la Fuerza Armada ir adquiriendo una experiencia, una experticia cada día más precisa, más exacta, en el cumplimiento de nuestros deberes de acompañamiento al órgano rector, que es el Consejo Nacional Electoral. Órgano rector. Repito, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana le corresponde unas tareas que complementan las acciones centrales que dirige la rectoría del Consejo Nacional Electoral. Para ese fin, bueno, ya todos conocemos y hemos dado parte ya al país, al pueblo de Venezuela, de todos los preparativos en los que ha participado la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ya inmersos como estamos en el proceso o en la fase electoral propiamente dicha, iniciada con la ocupación de todos los centros electorales, más de 13.500 centros electorales, 13.559 para ser exactos, han sido ocupados por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en resguardo del material electoral, del cotillón, del material no tecnológico, etcétera, y también para garantizar la seguridad al electorado venezolano, que con toda seguridad saldrá a votar confiado el próximo 15 de octubre. Todos los procesos, subprocesos, las tareas que le ha correspondido a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en el marco de la operación república, allí el comandante estratégico al frente, han sido cumplidas sin ningún tipo de inconveniente, con un alto nivel de articulación, no solamente con el órgano rector, el Consejo Nacional Electoral, sino también con el Ministerio Público para todo el tema de la acción penal y también con todos los órganos de seguridad ciudadana para articular muy estrechamente con el Ministro de Interior, Justicia y Paz, a través de los cuadrantes de paz, la seguridad ciudadana. Yo le digo al pueblo de Venezuela que puede salir tranquilo a votar el próximo 15 de octubre, porque allí estará la Fuerza Armada Nacional Bolivariana acompañada por los órganos de seguridad ciudadana bajo un mando único, es importante resaltarlo, el mando único del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Allí estaremos, vigilantes, haciendo cumplir la ley, en coordinación con todos los entes intervinientes, para que este proceso sea un proceso pulcro, limpio. E invitamos a la actitud cívica, siempre cívica, de la gran mayoría del pueblo de Venezuela. Siempre hay excepciones, lamentablemente, que llaman a la violencia. E invitamos también a los factores, a las organizaciones políticas, con fines políticos que participan en este proceso, para que al final de la contienda electoral, de la jornada electoral, bueno, se respete la voluntad popular, cosa que nosotros como soldados y soldadas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, estaremos muy pendientes, porque la haremos respetar hasta nuestro último aliento. Y invitamos también, nuevamente, para que todo este proceso termine en paz, en paz, respetando a los órganos, respetando a las instituciones, respetando al Consejo Nacional Electoral y sus pronunciamientos definitivos, que bueno, al final de la jornada estaremos escuchando toda la familia venezolana en sus respectivas casas. Nosotros solamente estamos esperando que el día domingo, 15 de octubre, se aperturen las mesas, se instalen y comenzará un lindo proceso democrático, libre, justo para el pueblo de Venezuela, para que ese pueblo le diga a sí mismo y al mundo entero que aquí estamos preparados para vitalizar, vigorizar y fortalecer nuestra democracia, la democracia participativa, protagónica, que nos dimos en el proceso constituyente de 1999, en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Así que estamos listos. Confíen en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, nosotros confiamos en el pueblo de Venezuela y esto saldrá siempre victorioso. Victoriosa saldrá Venezuela de este lindo proceso que ya hemos iniciado y que terminará el próximo 15 de octubre. Muchas gracias. Palabras a cargo de la ciudadana Tibisay Lucena Ramírez, presidenta del Consejo Nacional Electoral. A esta hora también quiero informar que el 95% de las mesas electorales han sido instaladas. Nuestro personal técnico, miembros de mesa y el Plan República están en todo el país en este momento para alcanzar el 100% de instalación como preparación para la constitución de las mesas el 15 de octubre, como siempre ha ocurrido. Es decir, es un evento ya cotidiano, como es nuestra democracia participativa y protagónica. El hecho electoral, el corazón, la base fundamental para este pueblo, para la democracia, como son los procesos electorales. Es un hecho naturalizado, normal, cotidiano, porque no son pocas las oportunidades que ha tenido el pueblo de Venezuela para expresar su soberanía en este país. Todo está dispuesto. Tenemos dispuestos en la página del Consejo Nacional Electoral la información necesaria de cómo votar, oferta electoral, pero también además de eso, en dónde votar, a través de la página del Consejo Nacional Electoral, la mensajería de texto, por el 2637 y además de eso por el 0800 votar. Ahora bien, el Poder Electoral quiere fijar su posición ante estas declaraciones injerencistas del día de ayer del Departamento de Estado. A pocas horas de un proceso electoral que, como hemos estado escuchando, está listo, está a punto, como siempre, bien organizado, bien administrado para la decisión del pueblo todo de Venezuela. El Poder Electoral quiere comunicar al país y a la comunidad internacional el rechazo a la agresión perpetrada contra nuestra soberanía el día de ayer en la declaración emitida por el Departamento de Estado de Estados Unidos de América. Nuevamente, ese gobierno pretende calificar la legitimidad de los procesos electorales a partir de sus intereses políticos e imponer fórmulas para la dominación en nuestro país que ni siquiera son aplicadas en su propio territorio. El Departamento de Estado desconoce deliberadamente todas las garantías para el ejercicio del voto en Venezuela y en las que están incluidas las más de 14 auditorías que han sido realizadas para este evento en el que, como es sabido, han participado todos los actores políticos que compiten en esta elección. La falsa preocupación del gobierno estadounidense trae consigo la vieja especie de la observación internacional que ellos consideran independiente. Ese mecanismo del cual nos liberamos hace más de 10 años fue sustituido por la presencia respetuosa y entre iguales del acompañamiento internacional que permite hoy la participación de más de 70 personalidades del mundo entero con la más óptima calificación técnica y de alto nivel político. Este programa de acompañamiento internacional es verdaderamente independiente sobre todo de los mecanismos para la subyugación de los sistemas electorales de nuestro hemisferio como han estado acostumbrados a imponer los diferentes gobiernos de ese país del norte. Es una falacia el señalamiento hecho a propósito de la observación nacional más aún cuando nuestro programa incorpora 1.240 observadores nacionales desplegados en todo el país con amplio nivel de acceso para el desarrollo de su actividad y con absoluta independencia para la elaboración de sus informes. Esta declaración del Departamento de Estado coincide con una campaña de agresiones al poder electoral fundamentada en mentiras y manipulaciones a propósito de las sustituciones de candidatos y candidatas así como la reubicación de centros de votación. El país y el mundo deben saber que para la elección, esta elección del 15 de octubre se realizaron 233 sustituciones de candidatas y candidatos por parte de todas las fuerzas políticas nacionales y regionales que participan en la elección en un lapso de tres días en los cuales mantuvimos abierto el sistema para llevar a cabo estos cambios. Sobre el sistema de sustituciones han cabalgado todas las matrices de ataques contra la elección y sólo hoy, por la gravedad del ataque de ayer, nos vemos en la necesidad de responder un hecho protagonizado por todos los partidos desde el mes de agosto pasado y que no han recibido por parte de estos ninguna aclaratoria que aportara a proteger el clima electoral. En este sentido, y para calmar preocupaciones de nacionales y extranjeros haremos público el cuadro de sustituciones y de las organizaciones políticas que participaron en ella. Otro elemento utilizado para atacar las elecciones ha sido la reubicación de los centros de votación decisión cuyo origen es harto conocido por las venezolanas y los venezolanos desde los hechos ocurridos apenas en el mes de julio pasado cuando fueron asesinados decenas de venezolanos y venezolanas e incendiados centros de votación y máquinas de votación golpeados y amenazados funcionarios y funcionarias electorales en el ejercicio de sus funciones con la intención de impedir el libre ejercicio del voto en nuestro país. Como lo anunciamos, en reiteradas oportunidades serían eliminados los centros que fueron atacados o se impidiera su apertura para garantizar la seguridad de los electores y las electoras y el normal desarrollo de cualquier evento electoral. Han manipulado sobre un hecho conocido por todos y todas. Para la elección de este domingo se han dispuesto 13.559 centros de votación de los cuales solo han sido reubicados 203 en todo el país en los que se presentaron hechos de violencia. Esto representa apenas el 1,5% del total de recintos electorales habilitados en la geografía nacional. Nuevamente se trata de mentiras contra votos, de violencia contra la paz que hemos forjado con la participación de todas las ciudadanas y todos los ciudadanos de este país quienes son los únicos depositarios de nuestra lealtad. No serán gobiernos extranjeros en cuyos países cada vez vota menos gente y cada vez hay más exclusión en el registro electoral por causa del color de la piel y de la condición social quienes darán lecciones de democracia a Venezuela. Los venezolanos y las venezolanas somos un pueblo libre que ante cualquier dificultad y ante cualquier amenaza siempre responde con valentía y dignidad. Este domingo no será distinto. Este domingo habrá elecciones en Venezuela y el pueblo demócrata de este país sabrá defender como siempre su soberanía. Muchísimas gracias. El Consejo Nacional Electoral agradece a los medios de comunicación social por la cobertura brindada. Bien, amigos de Venezuela, nada de televisión. Escuchaban ustedes las declaraciones de las autoridades nacionales informando entonces que la mesa está servida para estas elecciones regionales. Todo se encuentra listo. Los 13.559 centros de votación también están activos al igual que los efectivos del Plan República. También se han rechazado contundentemente las declaraciones del Departamento de Estados y las han calificado como injerencistas nuevamente. También, de igual forma, se ha informado que el 95% de las mesas electorales ya han sido instaladas. Es la información y de esta forma despedimos. El contacto informativo. Adelante.